Siempre falta un poquito, pero sí, todo preparado. Hemos trabajado las últimas semanas intensamente con todos aquellos que tenemos la responsabilidad de coordinar el proceso electoral el día domingo, Gendarmería Nacional, la Policía de la Provincia, el Tribunal Electoral, el Centro de Cómputos de la Provincia y el Correo Argentino. Los dos últimos que mencioné, que son quienes llevan adelante lo que tiene que ver con el escrutinio provisorio y lo que tiene que ver con la difusión de ese escrutinio provisorio a partir de, vuelvo a decir, las 21 horas del día domingo. ¿Cómo va a comenzar la jornada? Esperemos que comience normalmente, con serenidad, con calma, con madurez, con responsabilidad. Seguro que sí, fue una campaña de mucha madurez de todos los candidatos, sin agresiones de ningún tipo y eso habla de un proceso de serenidad y un compromiso del pueblo de la provincia de Misiones de llevar adelante un proceso electoral más como muchos otros y como muchos otros que vendrán, vuelvo a decir, con esa responsabilidad y esa madurez que es necesaria que todo pueblo atraviese. Reciben más de 12.000 personas afectadas en estas elecciones. ¿Este número es el que se suele afectar a todas las elecciones anteriores también o es mayor que en otras? Va creciendo porque el número de mesas también ha crecido, el número de establecimientos educativos donde se vota también ha crecido, el padrón ha crecido, hay 907.000 electores, así que ha crecido el padrón electoral, entonces se afecta siempre un poco más de personal para la custodia tanto de los establecimientos en la parte externa como interna. Ministro, los efectivos tanto van a ser de la policía y de gendarmería lo que van a ser. La responsabilidad de custodia interna de los establecimientos educativos lo tiene el gendarmería nacional, como también la custodia de las urnas, el despliegue y el repliegue de las mismas, y la policía de la provincia en todo lo que tenga que ver con la responsabilidad de llevar tranquilidad y custodia a los establecimientos educativos en la parte externa y al pueblo de la provincia como siempre, como todos los días. ¿En la conferencia iban a decir en qué página podríamos mirar los resultados? El día domingo, luego de iniciado el proceso electoral, daremos a conocer los sitios donde se pueden consultar los resultados provisorios y en casa de gobierno, en la sala de prensa, se puede apreciar todo el proceso electoral y por supuesto después de las 21 la difusión de los datos provisorios que lleve adelante tanto Centro de Cómputos como Correo Argentino. ¿En este caso el voto electrónico va a ser el primero que se va a poder conocer? Todo tiene que ver con el cierre de mesas, con un montón de factores que esperemos que ese día haya la normalidad necesaria que tenga que ver con la climatología, el cierre de mesas, que funcione internet, que no se corte la luz, un montón de factores para saber, ir sabiendo los datos a medida que las mesas van cerrando y van saliendo los telegramas de esas mesas que están cerradas. ¿Y los datos definitivos cuándo estarían? Luego el escrutinio definitivo comienza el 6 de junio. Entonces los datos definitivos se tendrán luego de realizado el escrutinio definitivo ya a partir de que la justicia electoral junto a todos los frentes y partidos fiscalicen en la legislatura de la provincia. Ministro, ¿recomendación para toda la ciudadanía que va a suceder este día? Ir con serenidad, con madurez, con serenidad, con madurez y con la responsabilidad que implica para cada uno de nosotros ese día emitir un voto es una gran responsabilidad. Y vuelvo a decir, el compromiso cívico que el pueblo de la provincia de Misiones sin duda lo tiene desde hace un tiempo esta parte. Me gustaría transmitirles algunos detalles acerca de lo que estamos hablando. En estas elecciones del día domingo, todos ustedes saben que se eligen cargos provinciales y municipales. Provinciales, gobernador, vicegobernador, diputados provinciales y cargos municipales de intendentes, concejales y donde existieran la figura del defensor del pueblo. Eso es el contexto. El tribunal electoral es la autoridad, es un organismo de la constitución que tiene a cargo y la responsabilidad de llevar adelante todos estos procesos de selección, de candidaturas y nuevos funcionarios electos en los periodos que corresponden, dos años, cuatro años, renovaciones, etcétera, etcétera. Es el único organismo de la provincia de Misiones con competencia en ese sentido, además de otras actividades. Y es el responsable de todo este proceso. Tanto las autoridades del comando electoral como cualquier otra de la provincia de Misiones, ese día domingo, dependen de las instrucciones que se disponen desde el tribunal electoral. Eso, obviamente, que tiene que ver con el cúmulo y de las atribuciones que constitucionalmente tenemos. Constitucionalmente tenemos. Pero para que sea un poco más ameno esto, yo le voy a dar algunas cifras para que tenga la dimensión el pueblo de Misiones de lo que estamos hablando. Cantidades de personas involucradas en el acto electoral del día domingo. 12.961 personas. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son? Personal del tribunal electoral, jueces de paz, personal afectado en los 76 municipios, delegados afectados a cada una de las escuelas, autoridades de mesa, desplazadas en todo el territorio provincial. Fuerza de seguridad a cargo de un comando electoral bajo la conducción de Gendarmería Nacional, a cargo también del comandante Omar Isasi, en la que involucra, obviamente, Gendarmería y Policía Provincial. Personal del Correo Argentino, que tiene en su cargo la distribución, el despliegue y repliegue de las urnas. Aclarando que la tarea de la Gendarmería Nacional, además de todo este proceso de custodia de los establecimientos, lo hace internamente en los establecimientos. Y la policía de la provincia lo hace externamente de los establecimientos donde se emiten los votos. ¿Qué cantidad de mesas estamos hablando distribuidos en el territorio misionero? 2.736. 2.642 que son de cargos provinciales, más 95 de mesas de extranjeros. Ustedes saben que también los extranjeros, en un padrón total de 11.594 personas, votan candidaturas municipales, es decir, eligen intendentes y concejales. La mesa electoral número 1, donde está en la escuela normal vista de la ciudad de Posadas, y la 2.736 que es la cantidad de mesas que dijimos se distribuyen en todo el territorio de la provincia que está en la escuela parroquial San Andrés del municipio de Comandante Andresito. ¿Cuántos son los electores? 907.000 electores. Y por una diferencia de 600 personas, les superan las mujeres. Bueno. Bueno, lo tenía anotado, ella justamente me estaba diciendo. Los hombres. 600 hombres más que las mujeres. No se olviden que en estas elecciones, como en las anteriores, voto joven, votan los jóvenes. De los 16, 17 años, son 29.000. Saben también que no tienen las obligaciones de votar, pero obviamente que le instamos a que lo hagan. Y los electores extranjeros, en todo el territorio, suman la cantidad de 11.594 extranjeros que pueden votar. Todo este proceso comienza en el mes de febrero. Acá la doctora Hendry, que es la encargada de todo este movimiento, responsable, secretaria electoral, de la cual el tribunal le dio esa tarea, y es la tarea que ella tiene que realizar, me dice que, y obviamente me está informando, que el decreto del señor gobernador que convoca, estamos hablando del día 16, que se publicó en el boletín oficial, el 16 de febrero. Y esto, vamos a hacer un número, termina, y calculo que va a terminar después el escrutinio definitivo que comienza el día jueves 6 de junio, en instalaciones de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. Y ya estoy terminando, para no dobles estar. Una de las cosas que nos gustaría señalar, que algunas cuestiones que tienen que ver con características de este proceso. En la localidad de Candelaria, en la ciudad de Candelaria, que tienen un 12.039 electores, se va a desarrollar este acto electoral con el sistema Ocomi, que es un voto electrónico, para que la gente lo entienda, que fue diseñado por técnicos profesionales del Tribunal Electoral. Es un producto de la inventiva y de la decisión de avanzar en nuevas tecnologías, en las nuevas tecnologías, en la Provincia de Misiones. En ese sentido, entonces, el Tribunal Electoral quiere manifestar, agradecer la colaboración de todas las fuerzas que intervienen en estas elecciones, tanto frente como partido, por la colaboración, la armonía, en el desarrollo de todas las actividades que se llevan adelante para que la ciudadanía misionera el día domingo pueda ir en un marco de seguridad y transparencia y a decidir con su voto los representantes que le van a gobernar en los próximos cuatro años. Queremos también destacar la tarea del comando electoral, de la policía, de las relaciones que tenemos también con todas las actividades, con el organismo que es la relación del Poder Ejecutivo con todo este proceso, que es el Ministro de Gobierno, el doctor Marcelo Pérez.